Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila y en este video quiero mostrarles algunas ideas de outfits que ustedes pueden utilizar a la hora de hacer fotos. Yo sé que esto les suena muy raro, pero se van a dar cuenta que gran parte de la foto es el outfit. Pero antes de empezar quiero dejarles acá mi Instagram porque voy a estar haciendo nuevamente la dinámica de estoquear sus perfiles y sus fotos. Así que vayan a comentar esta foto si es que quieren participar. Si no están suscritos los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones y ahora sí sin más preámbulos vamos a empezar. Ok, esta mañana estaba leyendo algo y quiero compartírselos porque me parece muy bueno. Dice, la moda en el sentido moderno nació con la fotografía, no solo por sus dotes de dispositivo automático, sino también y quizás más importante, porque cohesiona en la moda lo que en la idea misma de la moda compite por definición, hacer creíble el sueño, hacer de un estilo de vida imaginado y anhelado algo visible en el cual reflejarse y confundirse. Yo sé que eso les suena muy raro, pero déjenme explicarles un poco. Simplemente quiere decir que así como la fotografía es un medio con el que nosotros podemos expresarnos, la moda complementa de gran manera la exteriorización de nuestro propio estilo, es decir que los dos juntos nos pueden ayudar a mostrar de mejor manera lo que somos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, lo que nos identifica. Por eso es que les digo que el outfit es gran parte de que una fotografía funcione y salga bien. Algo que quiero recomendarles es que se tomen un tiempo para buscar entre toda la ropa que ustedes tengan a su disposición. Esto quiere decir que no solamente es el closet o el armario que tú tienes, si vives con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con quien vivas, te va a funcionar muchísimo intentar probar también la ropa de otras personas, porque muchas veces en las fotos no necesariamente tiene que quedarte bien, solo tiene que verse bien. Y esa es una ventaja para poder utilizar más prendas de las que tenemos. Una vez que hayan hecho esto, mídanse varias cosas, sé que con muchas se van a sentir raros, pero créanme que esto les va a ayudar a tener más creatividad para armar los outfits que ustedes quisieran utilizar. Una vez dicho esto, les voy a mostrar algunas de las ideas que yo planeé para ustedes. ¡Gracias! 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 Para la primera idea quiero mostrarles una prenda que sé que a varios los va a sorprender. Este es un top de un traje de baño de Cupshe, les voy a dejar el link en la cajita de información. Y la verdad es que me pareció genial utilizarlo como un accesorio para este outfit. Ustedes también lo podrían utilizar con un boyfriend jean y una chaqueta encima, pero yo la verdad es que amé como complementaba el look. Ahora, una variación puede ser con una camiseta oversize. Y yo amo las camisetas oversize porque son demasiado sencillas de usar, hay mil formas de hacerlo. Esta es una de ellas, pueden anudarla en la zona de adelante. Y otra manera, si no se sienten cómodos, es meterla dentro del pantalón. Ahora, para complementar este outfit lo que voy a hacer es utilizar mis lentes, los que uso para leer. Me gusta mucho cómo se ve el look con este accesorio, es un look súper básico. Y de alguna manera tiene una onda retro que me gusta mucho. Voy a cambiar el pantalón por unos skinny negros. Esto es otro look, pero si ustedes quieren pueden variarlo con una camiseta distinta. Y si agregan capas, esto va a funcionar muchísimo más. De hecho, cuando quieran salir a hacerse fotos, siempre lleven capas de más porque pueden variar los looks de manera muy práctica. Voy a complementarlo con los mismos zapatos negros del look anterior y ya estaría. Este también es un traje de baño y la verdad es que esto lo hice simplemente por mirar qué pasaba y amé el resultado final. En este caso lo utilicé con unos mom jeans, utilicé un cinturón negro para darle un poco más de estilo y voy a utilizar estos tenis blancos y ya. Me parece un look sencillo, pero con estilo. Y ahora, para cambiarlo un poco más, lo que voy a hacer es utilizar estos pantalones amarillos, los zapatos negros y para accesorizarlo una boina negra. Este creo que es un poco más arriesgado, pero igualmente amé el resultado. Y esto se trata de arriesgarse, probarse y mirar qué cosas funcionan y qué cosas no. Y en este caso voy a utilizar esta blusa y lo voy a complementar con unos pantalones. Estos no son míos, son de mi esposo, me quedan enormes. Pero como son para una foto, la verdad no se va a notar. Lo complementé con el cinturón negro y unos tenis. Y ahora, otra vez para accesorizar, voy a utilizar la boina negra y ya. Este es el look finalizado. Yo lo hice simplemente por probar y al final terminé tomándome muchas fotos con este look. Voy a utilizar estos boyfriend jeans y esta blusa no la uso tanto porque acá donde vivo hace bastante frío. Entonces, para complementarlo utilicé un bralette blanco, un cinturón café y lo que voy a hacer es poner unas botas también cafés. Y acá tienen otro look totalmente distinto. Así que también pueden buscar entre esas prendas que no suelen utilizar mucho. Este es un look bastante monocromático. Me gusta cómo se ve, sin embargo quería darle un toque diferente así que puse estas medias. Y lo que hice fue acomodar la blusa para que quedara dentro de la falda. Y decidí poner este top blanco encima. Creo que le da un poco más de dinamismo al look sin perder ese toque pastel que ya tenía. Para este igual voy a utilizar una camisa súper súper oversized, unos mom jeans y la voy a meter dentro del pantalón. Ahora, yo quería probar cómo se veía abotonada hasta la parte de arriba. Me gustó cómo se veía y para complementarla utilicé un cinturón igual de denim, unos zapatos blancos. Que ya de por sí hacía el look me gusta mucho, pero quise probar con un accesorio, así que utilicé esta bodina. Díganme ustedes qué piensan del look. Esta es de las prendas que yo más utilizo para fotografía. Es una malla negra, pero la pueden variar simplemente con una camiseta encima. Yo en este caso lo hice con unos boyfriend jeans. Acá les muestro una variación de este look con una falda de cuadros. Me gusta mucho cómo se ve. Y aquí utilicé los zapatos negros, aunque igual los zapatos no importan mucho menos de que el look se vaya a ver completo en la foto. Y otra vez, mis lentes. Así que ya saben, no necesitan muchas prendas para hacer varios looks. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Yo realmente espero que les guste mucho y sobre todo que los ayude a inspirarse. Porque créanme, no necesitan tener demasiada ropa para poder armar diferentes looks para sus fotos. De hecho, se dieron cuenta que simplemente cambiando un peinado o incluso tu maquillaje ya tienes otro look completamente distinto. Así que utilicen todas esas cosas a su favor. Estas son las personitas destacadas del video de hoy. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo en Instagram y acá en YouTube. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.